Bien, ahora sí, vamos a empezar a hablar acerca del tema. Pero antes, vamos a iniciar con un video de una noticia que pasó en el año 2017, donde más o menos nos revela qué tanto las empresas se preocupan por la seguridad y la salud de sus trabajadores. Bien, nos vamos a dar cuenta un poco acerca de por qué la informalidad está tanto arreglando en nuestro lugar y por qué no es bueno trabajar dentro de una empresa informal. Veamos y luego comentamos un poco acerca de ello. Quiero ver todo, pedame un gol. ¡Vamos! 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 Estas impresionantes imágenes muestran el terror que se vivió desde dentro de uno de los contenedores de la Galería Nicolini. Al menos dos jóvenes permanecían atrapados. Uno de ellos intenta escapar como sea. Minutos antes, cuando todo recién iniciaba, uno de los jóvenes graba con su celular cada detalle. La gran cantidad de humo lo hace toser. Su amigo, temeroso por lo que sucedía, le dice que se aleje. Quiero ver todo, pedame un gol. Desde fuera, esta otra imagen muestra como Joby Herrera Alania, de 21 años, uno de los trabajadores que permanecía atrapado, intenta dar señales de vida. Trepa y por uno de los pequeños agujeros, deja ver parte de su rostro y saca su brazo pidiendo ayuda, ante los gritos desesperados de la gente. ¡Ahí hay un pato, ahí arriba! ¡Ahí está su brazo! ¡Quieres salir! El fuego, provocado por la gran cantidad de materiales inflamables, consumió toda la Galería Nicolini. Estas impactantes imágenes captadas desde un dron, muestran la dimensión de este dantesco siniestro. Hasta el momento, no se sabe si hay víctimas mortales. Lo cierto es que este incendio es considerado como uno de los más grandes de los últimos tiempos. Bien, lo que acabamos de apreciar es algo bastante lamentable y uno de los videos más saltantes que ocurre por parte de la interhumanidad. Pero si nos centramos un poco en el tema que vamos a hablar el día de hoy acerca de la seguridad y la salud en el trabajo. Mayormente esto se llama explotación laboral y la mayoría de empresas en el Perú, que dicho sea de paso, son informales, ejercen este tipo de actos dentro de nuestra sociedad. Al final ocurren casos como este, que son demasiado fuertes en el sentido de que podemos apreciar que no se vela por la seguridad del trabajador, obviamente que menos por la salud de estos jóvenes que lamentablemente fallecieron dentro de este contenedor. Que al final las personas causantes, dueños del negocio han sido acusados por explotación laboral con causal de muerte porque fallecieron dos jóvenes dentro de este ámbito de trabajo. Entonces podemos apreciar un poco de que la mayoría de las empresas no se preocupa generalmente por la salud de los trabajadores, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque si las empresas fueran formales, entrarían a tallar superintendencias como por ejemplo la Sunafil y otro tipo de organizaciones del Estado, donde uno puede hacer denuncias respectivas con respecto a ello y obviamente ganar derechos dentro de un ámbito laboral. No solamente este tipo de actos, hay miles de actos que pasan dentro de las empresas y que no se respetan el derecho del trabajador. Y por lo general no es poco o nada, les importa la salud o la seguridad, ¿no? Si bien dicho sea de paso, las empresas se preocupan porque un trabajador produzca, pero no se preocupan por cómo esta persona está. ¿Y para qué es importante que el trabajador tenga salud? Obviamente si nosotros preguntamos en casa, es muy importante que mi papá, mi mamá, que trabaja dentro de una empresa, se encuentre bien porque si no, no puede ir a trabajar. ¿Pero para qué más será importante? Vamos a verlo ahora para que ustedes conozcan a más detalle, de una manera más teórica, por qué es importante tanto la salud y la seguridad dentro de un trabajador y sobre todo tener protocolos de seguridad que nos van a permitir también que este trabajador esté en óptimas condiciones de salud y también dé al 100% su capacidad de trabajo. Voy a explicarles la importancia de la salud y la seguridad en el trabajo a través de lo que yo he llamado la pirámide del progreso sostenido. Esta pirámide está formada por tres aristas. El Estado Los trabajadores Y las empresas Cuando estos tres trabajan en perfecto equilibrio o por lo menos cercano a ese equilibrio, se va a producir el progreso sostenido. Cada uno de estos tiene interrelaciones, como por ejemplo los trabajadores tienen que cumplir con obligaciones con el Estado, así pagar impuestos, por ejemplo. Y el Estado tiene que controlar que el trabajador tenga sus derechos, como por ejemplo salud y seguridad en su puesto de trabajo. El Estado tiene que exigir a las empresas el cumplimiento de estas obligaciones, como tener un sistema de gestión en salud y seguridad. Y el Estado a su vez tiene que brindar a las empresas condiciones adecuadas para que estas florezcan. La principal interrelación entre los trabajadores y las empresas es una responsabilidad mutua. Cuando ambos cumplen con sus responsabilidades, se genera eficiencia y, por tanto, riqueza, que les conviene a los tres. Pero esto no siempre es así. A veces, los trabajadores y trabajadoras se olvidan de su salud en el trabajo. Y las empresas no aplican sistemas de gestión de salud y seguridad. Y los Estados, como gobiernos, no controlan la salud y seguridad ocupacional. Entonces, principalmente los Estados o países en vías de desarrollo, tenemos esta cantidad de dinero anualmente y terminamos con esta cantidad de dinero. Y ahora, ¿esto qué da lugar? Pues, nuestro Producto Interno Bruto, que es esta primera barra que aparece. Y estas dos barras que aparecen es lo que nosotros desperdiciamos. Del 3 al 11% del PIB, en el caso del Ecuador, que es de 3.000 a 11.000 millones de dólares, lo gastamos cada año. Simple y llanamente, porque no controlamos accidentes que les ocasionan a los trabajadores, que sufran los trabajadores, que pueden ocasionar una incapacidad temporal o incluso permanente. El Estado no controla, por ejemplo, que a un trabajador le brinden un equipo de protección adecuado para evitar una enfermedad profesional. O, que a un trabajador que está expuesto a ruido y a partículas, no le protejan lo suficiente. Eso se podría lograr fácilmente, encapsulándole al trabajador para evitar la exposición al ruido y a las partículas. O, brindándole un equipo de protección personal. O, simple y llanamente, eliminando esa máquina que genera tanto ruido y reemplazarla por una máquina más eficiente y que genera menos ruido. En esto gasta el Estado. En cambio, en las empresas, cuando éstas se olvidan de que sus trabajadores tienen que tener salud y seguridad, empiezan a aparecer ausentismo laboral, enfermedad, que pueden ser de origen laboral. Empieza a aparecer rotación continua de un determinado puesto de trabajo e incluso conflicto entre las personas que trabajan en estas empresas. Y eso disminuye la calidad. Y al empresario no le conviene, porque al disminuir la calidad también disminuyen los ingresos. A nadie nos conviene eso. En cambio, los trabajadores, que normalmente están sanos y que básicamente queremos que sigan así durante toda su vida, puede que ya estén enfermos y no se hayan dado cuenta. Dos millones de hombres y mujeres mueren cada año por accidentes laborales y enfermedades de origen profesional. Es decir, por el trabajo. En todo el mundo se producen anualmente 270 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales, según datos de la OIT. Recuerda, tú eres el sustento de tu familia. Y queremos que llegues a ser un anciano feliz con toda tu familia y tus nietos. Recordemos, si el Estado, los trabajadores y las empresas trabajamos en forma equilibrada, vamos a tener un progreso sostenido. Y si a más de eso protegemos al medio ambiente, lo vamos a tener sostenido y sostenible. Recuerde, proteja, proteja y ayude a proteger. Por una cultura en salud y seguridad, ayúdame por favor compartiendo esta información a través de las redes sociales. Bien, como podrás ver, la salud y la seguridad en el trabajo es muy importante. Tú que de repente te preparas para salir a un ámbito laboral y quizás no tengas la probabilidad de crear una microempresa, vas a entrar a poder trabajar. Quizás la mayoría de veces a una empresa formal, que es lo más idóneo. Y lo cual es muy importante. Tú eres el actor principal dentro de una empresa. Al margen de que esa empresa sean 500 personas y tú seas solo uno, sumas un valor muy importante. Porque si ese uno se enferma, si ese uno no está seguro, si ese uno tiene algún inconveniente o problema y no va a trabajar, la empresa no va a recibir lo mismo. Siempre eso tienes que tenerlo bien en claro. Que no eres un esclavo de una empresa. Es que esa empresa tiene que velar por ti. Y hoy en día el Estado te brinda muchas facultades y muchos derechos. Obviamente siempre tratando de cumplir tus deberes, ¿no? Existen sorprendencias como por ejemplo la zona fil. Como por ejemplo donde puedes denunciar cualquier tipo de acto o maltrato laboral que tú tengas dentro de tu empresa. Donde estés considerando que están vulnerando y no respetando tus derechos como trabajador. Bien, entonces el día de hoy tenemos un criterio de evaluación bastante interesante. Donde habla acerca de qué cosas como estudiante puedes opinar o en este caso puedes dar una solución con respecto a este tipo de problemáticas que se están dando. Bien, entonces la evidencia del día de hoy va a constar en lo siguiente. Vamos a tener que buscar una noticia donde, parecida a lo que ha ocurrido en las Malvinas, ¿no? Donde hayan empresas que no hayan respetado los derechos y la salud del trabajador. Y de acuerdo a esta noticia que es ubicado, sacar las conclusiones de cuáles son los factores que han implicado para que esta empresa no cumpla este tipo de factor importante como microempresa. ¿Y qué alternativas de solución le das a este tipo de acto, no? ¿Qué es lo que debería considerar la empresa para que un trabajador se encuentre seguro y sobre todo tenga una buena salud? Hay muchas cosas que debemos indagar con respecto a ello para saber qué factores influyen dentro de la seguridad y la salud en el trabajo dentro de una microempresa. Te voy a dejar una lectura para que puedas ampliar un poco más tus conocimientos y también es libre de que puedas ubicar más información, ya sea en la web o de repente en algún otro archivo que puedas encontrar. Espero que el tema del día de hoy ha sido muy interesante. No olvides que siempre estoy atenta a poder esperar tu actividad del día de hoy dentro del grupo de WhatsApp que tenemos. Y sobre todo que estoy tomando asistencia de tu participación. Bien, cualquier duda o consulta, no dudes en avisarme para poder ayudarte. Nos vemos en la siguiente sesión.